Vale. Poca crítica tuvo este juego por el trailer. ¿Qué es aquí? Vale ¿Ves? Interna Interna Hola, buenas Tú coge todo lo posible que aquí no vas a volver Deja abrirlo desde la lejanía ¿Qué potras has tenido? Un momento, hay un puto agujero en el techo ¿Qué tenemos aquí? Un momento, hay un puto agujero en el techo No Ok, con esta nunca había empezado una partida ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué te aseguro? ¿Puede? ¿Me escuchas? ¿Y tú entiendes lo que estoy diciendo? No tu cabeza No tu cabeza No tu cabeza No te preguntes de nuevo Oh, gracias a Dios Soy un doctor, no una ejecución ¿Sabes cuánto nos llegamos a bajar tu cabeza? No debería haber escuchado a Cinemoy ¿Qué mierda? Esas cosas vinieron para nosotros Cinemoy debería haber matado a ellos solo SOS ¿Por qué no alguien no lo ayudará? No podemos dejar que él morir ahí Él salvó tu vida Te vayas a ellos tu vida ¿Alguien? ¡Aaplausos! ¿Estás fuera? ¿Estás malo? No te vas a ayudar. ¡Suscríbete al camino! ¿Tienes al menos una arma? Necesitas encontrar una arma ¿Por qué no alguien hará nada? No te vas a ayudar a un poco Está yo ¡Ya tengo una arma! ¡esen un poco! Eso es malo En 3 1 2 ¡F***! ¡3 Es más grande de lo que pensaba, ¿eh? ¿Vale? 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 Acto 1. ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Puedes escucharme? ¿Hola? Nosotros estuvimos atacando. Escucha, tu amigo de los hoteles está abierto. Estabas bien sobre él estaría imune de esta cosa. Si no hubiera sido para él, no habríamos conseguido. Tal vez ahora podemos ir a salir hasta que la ayuda llegue. No hay ayuda. Esto no puede ser parado. Ví que aquí lo llevó mi vida. Tienes que salir de ahí y puedo ayudarte. Puedo arreglar por la transportación. Con el aire, con el mar. Pero primero tienes que llegar aquí. Para mí. Tengo muchos enfermos y enfermos aquí, amigo. Están locos con miedo. Dime dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí, amigo? ¿Hola? ¿Hola? ¡No! ¡Oh, Dios mío! Estaba escuchando con vosotros por un tiempo. No, gracias. ¡Buenos! Has completado el prólogo y puedes acceder al modo cooperativo. Entra en el punto de encuentro desde el menú del juego y busca a otros jugadores. Lucha contra zombies con tus amigos es una experiencia muy distinta, ¿cierto? Lucha contra zombies con tus amigos. ¡Buenos! Muy bien. A ver, voy a hacer lo que hago siempre Al principio, leer E informarme Que me Interesa más Si veo que no hay ninguno que me interesa más que el otro, lo voy haciendo así También te digo Vale Va a ir poco a poco Eso espero Claro Sí Bien Primero, necesitamos un vehículo de acceso para llegar a la puerta de seguridad El mío está en mi habitación Con toda la comisión, olvidé de tomarla Esa es una arma de bungalow, por las paredes Toma una arma y mira Se puede ser inmune Pero no significa que no te mueres Por eso soy el que menos vida tiene Este es el final del día Este es el final del día Sí, todo el día estaba quedando Pero no yo ¿Por qué me quedé aquí con Cinnamoy? Debería haber escuchado a Maggie y quedé con James y los otros Probablemente han encontrado un camino fuera de la isla por ahora Tal vez hay tiempo para encontrarlos Si estás ahí y ves a Maggie y a los otros ¿Puedes dejarme saber dónde están? Sí Ah, gracias En este juego vas a necesitar subir bastantes niveles Porque, quiero decir, sabes ¿Dónde voy a ir? No, 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 no ¿Por qué? Busca a Maggie ¿Y cómo cojones sé dónde está Maggie? Puedo llevar 12 armas Las armas se rompen Y muy rápido, de hecho Es más, este arma no me sirve de nada Casi todas las armas son contundentes Pero el único bueno con armas contundentes Es el negro Este es con armas afiladas O sea, cuando tenga La opción Hola, chombis Los para mí también se hagan Hay un celular Se np embarcar Hay un celular Estoy gummy Bien ¿Qué? Bien 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 Es que me dice, busca a Maggi, pero no me dice exactamente dónde. Así que no me queda otra que ir a por la principal. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Nada, 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 nada. No estás vivo, ¿verdad? Creo que sí. Porque me ha salido por un momento... No te puedes fiar de ninguno. En cuanto se ve un cuerpo... Dale, hostia. ¿Por qué? Porque te puedes pasar como aquí. Están comiendo. Hola, guapa. Vamos a teñir un poco el agua. Venga. Falta uno. Ven, guapo. Que ridículo. Y el otro brazo. Bueno, también me vale. Todavía no me sirve... De nada eso, o sea... Lo que ha dicho es verdad. Ahora mismo, por ejemplo... El arma va a hacer poco. Y podría repararla. Pero nunca he sido muy partidario de hacer eso, la verdad. No, 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 no. No, no, no. No corre prisa. Quizás hay algo útil. No, no, no. Bueno. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Mi esposa. Mi padre. Mi propio hermano. Dios mío. ¿Qué más puedo hacer? Dejadme que me maten? ¿Por qué miras en mí así? ¿Qué diablos quieres de mí? No tenía una decisión. Lo sé. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Lo siento. ¿Qué más puedo hacer? Oh, Dios mío. ¿Estás vivo? No. He dicho que te quedas. ¿Por qué no escuchas a mí? Oh, Dios mío. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Tanto. ¡Nos años, tonto. square, me queda amor de mi sangre. Oh, Dios mío. Oh dios Vale 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 Agh ¡Que te mueres, pofones! ¡Hola, mujer suela! ¡Hombre, puedo deshacerme del roto! ¡Pues perfecta! Por un momento, ¡hámoslo olvides! ¡Vale! ¡Vale! ¿Estás matando? ¿Estás matando? ¿Estás matando? ¿Estás matando? ¡Bien! Gracias a ti, podemos todos hacerlo. ¿Estás matando? No estamos seguros aquí, amigo. ¿Estás fuera? Ok, ¿estás listo para entrar ahí de nuevo? Necesito encontrar una estación de vida de Dios y ver si está seguro. ¿Puedes hacer eso para mí? Sí. Puedes ir al baño. Es el camino más corto. Vamos a venir más pronto como sabemos que es seguro. Debería haber una radio trabajando dentro. Signales cuando esté claro. Te seguiremos. ¡Ah! 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 Vale. ¿Eh? ¿Por qué me dices eso ahora? ¿Por qué? ¡Zash! En toda la boca. Tú no me raje